Un axioma desde donde escribir. Estamos a 181 kilómetros uno del otro. La cava la dice, equilibrio y renovación. Pero yo sueño con un niño rubio y frágil, que no puede contener la orina y me pide que lo ayude. Leo tu mensaje, de que te sentís muy solo a veces. Y a una fotógrafa rusa que cambia la ciudad por la absoluta soledad de un monte. Espera fotografiar la irización de las nubes. No estoy sola. Unas cinco o seis moscas rondan, sin pausa mi cabeza. Y realmente quisiera que se vayan. Cecilia Pérez.